Después de tanto tiempo Y después todo terminó No supe más de ti Cambiaste y ya no vales Mi, tu número cambió Mi perro se murió Y ahora estoy aquí Y digo Oh, oh, oh Gracias por los días y las noches Que me hiciste soñar Oh, oh, oh La lista interminable Con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, oh El viaje a la playa En la combi que íbamos a comprar Oh, oh, oh El susto que nos dimos Al pensar que íbamos a ser papás Oh, oh, oh Un día había tu hermana No me quiso saludar Se ve que allá la vida No la pudo acariciar Le gustaba la fiesta Era súper popular Tú y yo éramos los raros Nos gustaba más soñar Y después Todo terminó Todo terminó No supe más de ti Cambiaste y ya no vales Mi, tu número cambió Mi perro se murió Y ahora estoy aquí Y digo Oh, 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 oh Gracias por los días Y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, oh La lista interminable Con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, oh El viaje a la playa En la combi Que íbamos a comprar Oh, oh, oh El susto que nos dimos Al pensar que íbamos a ser papás Oh, oh, oh Gracias por los días Y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, oh La lista interminable Con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, oh El viaje a la playa En la combi Que íbamos a comprar Oh, oh, oh El susto que nos dimos Al pensar que íbamos a ser papás Oh, oh, oh Gracias por los días Y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, oh La lista interminable Con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, oh El viaje a la playa En la combi Que íbamos a comprar Oh, oh, oh Gracias por los días Y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, oh